Como parte de la modernización administrativa del Registro Civil de Oaxaca, serán instalados 150 módulos digitales de servicios en el Estado, informó el director de la institución, Cristian Hernández Fuentes. Explicó que este proceso de digitalización inició desde diciembre de 2019 por instrucciones del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa. Nosotros iniciamos el 15 de diciembre a instalar estos módulos de servicios digitales. Hemos instalado ya alrededor de 35 módulos en todo el Estado de Oaxaca, teniendo en cuenta que hemos instalado 16 en valles centrales, 19 en el mismo de Tehuantepec. ¿Cuáles son los tipos de servicios que hemos otorgado? En la expedición de actas de nacimiento en el Estado de Oaxaca hemos otorgado 8,500 servicios. expedición de actas de otros estados, 578 servicios y otros pagos que se refieren, y hay que dejarlo muy claro, todos los servicios que otorga el gobierno del Estado, siempre y cuando tengas una línea de captura, se pueden pagar a través de los módulos de servicios digitales. ¿Cuáles son estos? Pues pueden ser desde la tenencia, desde una licencia de conducir. Entonces, nos da un total de más de 9,000 usuarios en tan solo 40 días de que están en operación estos 35 módulos, que están haciendo uso de esta herramienta tecnológica que hoy el gobernador Alejandro Murat ha puesto para la ciudadanía oaxaqueña. Están ubicadas, por supuesto, en la dirección de registro civil, en la Universidad Vigil 602, en el Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez, en las instalaciones del ANEU, en el Instituto Catastral, en la Cone de Reformas, Ciudad Administrativa, Ciudad Judicial, en el Centro de Convenciones, en el Walmart de Símbolos Patrios, en el Walmart de Macroplaza, en el Sam's Club, Bodega Obrerada Santa Rosa, Bodega Obrerada Santa Anita, y por supuesto, en el Hospital Civil. La visión del gobernador Alejandro Murat es que Oaxaca desarrolle una infraestructura digital en los trámites y servicios de gobierno. Con imágenes de Óscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Gracias por ver el video.